Hola 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo video de ASMR Ok Bueno Antes que nada por favor Suscríbete a mi canal No sé Ayúdame con tus comentarios Super guapetones O con tus likes Y activa El icono de las notificaciones Para que no te pierdas Ningún videíto mío Ok Bueno en el video de hoy Les voy a traer Un inaudible Y de paso Les voy a contar Un poquito de este cuaderno Resulta que Cuando yo estaba en la universidad Eh Tenía Bueno Quien es mi mejor amiga en ese momento Que se llama Kelly Nos encantaba el café Nos encanta O sea Yo ya les dije En un video Que amo el café Me fascina Es una obsesión Pero sé que no me puedo Sobrepasar Entonces bueno Resulta que Eh Nosotros En una de nuestras materias De mercadeo Eh Teníamos que crear Como Algo Eh Eh Bueno pues Habíamos decidido Que fuera algo con café Ay Eso O sea como raro Bueno Eh Y pues nada Nos Sumaríamos como en el mundo del café Y empezamos a Escribir notas A escribir frases Y creamos un cuaternito A ver si les puedo mostrar Espérenme Que no voy a hacer mucho sonido 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 Bueno, es solo un ejemplo Porque es un cuaderno así como súper cute Súper nice, súper de niña Entonces, bueno, les quiero leer Ay, espérate Bueno, a mi hermana que le dio por salir Hablar como siempre Hacer ruido Entonces me tocó parar el video Y bueno, lo siento Pero bueno, sigamos Don't worry Bueno, entonces les voy a leer en inaudible Algunas de las cosas que nosotros escribíamos Espera, espera, espera Ay, no, mi hermana está riendo Espero que no lo puedan escuchar, ¿ok? Bueno, entonces el video Espero Pero en todos los meses con el miedo Los despertos Un universo Sus sensaciones Y emociones Porque tú les alegrías que también Cate, cate, cate Que estén caló Sobre Sobre De tu amor 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 Cate, cate 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 las aventuras de arco colores, brillos sonidos de texturas que caminan con sus ojos la música de sabores que nos presentan bien cosas, que nos presentan música de expresión que nos presentan mucho sucio, y suerte nos presentamos que la boca de una teoreta que nos presentan las cosas que nos presentan, que nos presentan mucho sucio y el café también es bueno, que nos presentan mucho sucio porque nos presentan mucho sucio aquí no, 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 no no, no, no no, no, no no, 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 no no, no, no el café 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 la realidad la café sup dismantla la café el café el café la café yo soy el café el café el café hay que... eso, ¿ya? que su ese, el café hay que ten intense calor así En ese momento ¿Se acuerdan cuando les dije que estaba haciendo mucho frio? Pues les cuento Que ahora está siendo un calor infernal 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 Ok ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Ok Pregunto ¿Ole un lobo? El mundo necesita un café De una novia Que tiene una novia Tierra la tierra La señora me despertara Escucha Ah Una novia Ay Si Se acuerdan ¿Ves? ¿Es? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? No te caías señor No te caías Oigan, es normal que a mi siempre me pique algo En cada video, cierto Es normal Normal Normal, ok Es normal No, ok No, ok Esa Debe No, ok Esa Oigan, este es súper largo Ay no Oigan, Este es súper largo Oigan que me pique todo No, en serio, siempre que veo los videos aparezco rascándome como 20 veces en cada video ¡Suscríbete al canal! No voy a cambiar de comer, perdón Es muy frío Es muy frío Oigan, espero que les guste de verdad Inaudible porque Bueno, espero mejorar cada vez Porque es que es complejo De verdad, traten de hacerlo Y de verdad es súper complejo Es muy frío Ya vi, yo les heces las tomadas de la tira Ahora pues me acabo un poco, un poco, un poco Acerca de un buen coñuelo Es tan un poco Que los japones Los de las Varias particulares Que es un poco de leche Que es un poco de leche Un vaso con soña Azúcar rechazo Azúcar morero La leche Tengo un poco de leche Pero soy un poco de leche En un vaso con soña En un vaso con soña En un vaso con soña Con soña Con soña Con soña Así que Vamos a ver En un vaso con soña En un vaso con soña Me voy a hacer un vaso con soña Con soña Tengo amigos que llevan a los dos Algo de la leche Con soña Que delicioso Mi chica lo tomaba Mi chica lo tomaba Con soña Con soña me tu vide näm la vita eso es el que te adapta al lo que su su ok ok si es verdad que no hay otro riesgo delante de cualquier cosa hola finalmente que se le hace y ahora vamos a comentarte por ejemplo la presentación del blog que veas las preguntas que te dan las chicas de las alas de las historias de las historias hay que hacer mirarse algo y luego te sabrías como muchas 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 amigas para afirmar mi idea solo el café puede salvar el mundo y bueno eso fue todo la verdad tampoco está todo lleno del web de hecho la encontré me pareció súper interesante me pareció mi no 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 Bueno, espero que puedas descansar Feliz noche Estoy sudando Feliz noche Descansa Bye